Música Cuando llegas al baile que te dice tu mamacito Cuando llegas al baile que te dice tu mamacito Ven chiquitita rindo a bailar de caballito Ven chiquitita rindo a bailar de caballito Mándale a bolsito Como van los caballos, traiganme Ven chiquitita rindo a bailar de caballito Como te quieres tu mamacito Ay chiquitita rindo a pechocha de ti mamacito Como te quieres tu mamacito Ay chiquitita rindo a pechocha de ti mamacito Como te quieres tu mamacito Compacha Y hay que bailar Abandamos todo el mundo bailando suelo Cuando llegas al baile que te dice tu mamacito Cuando llegas al baile que te dice tu mamacito Cuando llegas al baile que te dice tu mamacito Que baila de caballito tu te voy a regañar Que baila de caballito tu te voy a regañar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah!